bueno pues hola a todos soy enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de monster legends y bueno perdonadme ayer por la noche no pude grabar vídeos llegué muy tarde del curro y la cosa estaba complicada así que hoy por la mañanita vamos a recoger todas las cosas que tenemos por aquí veo que han empezado las guerras del grupo vamos a ver qué es lo que podemos hacer si me entero muy bien de cómo funciona todo esto y a ver qué es lo que sale bueno terminamos de recoger primero todos los materiales por cierto que anoche aunque no grabé puse a construir un nuevo hábitat de legendario por si teníamos la suerte de conseguir alguno pues ya tenerlo listo para para que empiece a generar pues oro ahí a tope a tope sirope vale aquí tengo estos dos cruzando y todavía les quedan 11 horas así que habrá que esperar vamos a ver las guerras a ver qué tal yo que no sé muy bien cómo funciona esto aunque bueno en la última guerra por lo menos conseguimos 30 monedillas que oye mal que mal pues no es lo mejor pero algo conseguimos vamos a ver qué me dice a ver aquí en teoría ya se puede atacar no pues no sé dónde atacar me voy a atacar aquí creo que puedo mal nivel 40 25 30 bien pues yo creo que algo sí vamos a poder hacer no vamos a luchar a ver qué es lo que se puede conseguir vale pues orbe arcano a saco empezamos por ahí uno ya palmao mirada petrificada perfecto otro que palma oye si lo voy a ganar y todo hombre claro eran pequeñitos pues a pirotecnia mágica la verdad es que podía haberle dado de comer a la gárgula éste también algo pero bueno de momento y lo que hay bien pues hemos ganado tres monstruos vivos bonus que bien tienes una moneda de garra por cada monstruo que ha sobrevivido en la batalla entonces son tres monedas no vale pues ya he atacado puedo atacar a otro no lo sé voy a ver no sé dónde meterme muy bien a ver a ver déjame que eche un vistazo yo creo que debería de atacar por aquí creo que son más flojillos por aquí a ver a éste si le puedo meter 40 10 30 y bueno se tienen que reponer vale 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 y van a tardar cuatro horas pues ya lo siento mucho porque va a pillar trabajando no voy a poder luchar a ver si cuando venga por la noche todavía tengo tengo posibilidad y puedo hacer una lucha bueno pues este momento en las guerras esto es todo de momento nos vamos a pvp a ver si conseguimos algún alguna lucha que esté a mi nivel va a estar difícil que ya sabéis que llevo días así que es complicadete salen de mucho nivel entonces es imposible hasta que no suba los 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 templos no voy a poder hacer casi nada de todas formas cuando suba a los templos mi intención es ir al al mapa de aventuras que lo tenemos ahí abandona este pobre mira esta lucha si la puedo hacer voy a intentarlo aunque el tano es este ayer por la noche me metió una toña que básicamente perdí una batalla por culpa de él es un poco peligroso bueno y sangrados pues van a vamos a quitarnos las condiciones ya mismo aunque va a ser un poco tonto porque medusa va a palmar ahora seguro fijo este cabroncete es que aparte de pegar buenas toñas también tiene la mala leche de poner un pedazo escudo ahí que te cagas pero bueno vamos a a ver qué hacemos pues yo creo que voy a poner la barrera por si acaso porque les veo con ganas de pegarme fuerte ya me la ha quitado en un golpe ya me la ha quitado a ver circunción y tal metemos ahí el problema es que tienen todavía un montón de barrera este este golpe era el cetro de atún o no sé cómo se llama vale yo creo que la tengo perdida la batalla pero bueno vamos a terminarla que no se diga vamos a ver ya vamos a utilizar esta y así nos ponemos más escudo a ver cuánto queda no lo marca y ya empieza a quitarme y encima me quita un turno perdido muy mal muy mal muy mal va a ser imposible ganar va a ser imposible del todo ganar de hecho ya está ya estoy muerto maldito bicharraco antes le tenía tierra al pajarraco pero ahora ya le tengo tierra ya al cabrón este que mete las mete la los escudos y encima metan unas toñas impresionantes venga ori heridas múltiples a ver creo que voy a ir directamente a matar no uso el área me centro y quito uno de en medio es un ataque menos vale vamos a intentar hacerles perder el turno perfecto perfecto esta dios mediante no me la hacen perder seguro que no ahí está fuera el arbolito y ahora pues le meteremos gloria aquí al choto este y palma hombre menos mal ya pensaba también que íbamos a perder otra vale venga ruleta pues una gemilla a ver otro enemigo venga tercera lucha venga voy a luchar que no se diga que no somos valientes hombre a ver vamos a quitar daño lo primero joder con el sangrado eh que pesado ala venga el escudo ahí a tope a ver a ver circulación y tal va a estar bastante así así y pues feno no mata ninguno tampoco pero si quita daño voy a intentar meterle ahí eso es menos 25 de poder y menos 25 de precisión ala venga toma pedazo de escudo que se ha marcado el colega pues ala a ver si los envenenamos que es un poco suerte ahí está los tres envenenados de categoría iba a decir un palabrón de estos malos pero bueno a ver flecha concentrada este fuera ah no pues no lo ha matado usted le ha devuelto daño que cabroncete el escudo ese es jodido eh vale tiene devolución de daño vamos a quitar sangrados no me interesa que me maten aquí a a terra porque al fin y al cabo es el más fuerte que tengo de momento vale vale vamos a meter una barrera aquí y le vamos a zumbar con con daño arcaico que le quite poder y precisión nos ha bajado el daño otra vez a ver el circuito y tal es que no hace mucho en estos momentos pero fosfeno si puede hacer algo por ahí interesante por lo menos bajar el escudo seguimos envenenando batalla larga toma fallo para ti atontado venga vamos a meterle aquí a saco vamos a ver vamos a intentar noquearlos no bueno aquel si realmente vale gloria para este y el veneno no creo que llegue a matarlo se ha quedado a 200 maldito otra vez escudo que pesado que pesado de verdad me va a costar vencerlo no sé si todavía y todavía no las tengo muy claras vale bueno vamos a ver uno fuera en teoría no pues no que les queda escudo todavía me cago en la leche muérete ya hombre nada que no hay manera todavía le quedan 287 de escudo con toda la mala leche hombre hambre se ha curado energía y ahora pues si ahora ya eres mío tío anda fallo toquete los cataplines de verdad que costoso está siendo todavía la voy a perder al paso que voy a ver ahí con veneno por si acaso ahora sí barrera de terracota vale flecha concentrada turno perdido perfecto vamos a volverlo a envenenar ahí joder vale volvemos a cargar que cansado tío menos mal que tenía ahí la barrera puesta bueno yo creo que es mío creo muérete ya pesado qué canchino todavía tiene escudo puesto 3.000 de escudo le queda todavía madre mía venga dale venga ahora sí tío ahora ya tiene que morir ya qué barbaridad qué barbaridad venga venga ale a cascarla hombre por fin pensaba ahí que me tiraba media mañana se me ha comido el vídeo prácticamente esta lucha venga démonos un pelín de prisa y a ver si podemos hacer también las mazmorras y hacemos un vídeo completito venga una gema vamos para allá a las mazmorras empecé ayer creo que fue esta correcto la de dinerito por cierto también me costaron de matar un poquillo pero bueno por cierto que estuve viendo los comentarios me decíais que me había salido un legendario no es así de momento no no ha salido ningún legendario más o por lo menos yo no me he dado cuenta que no lo sé igual tendré que mirar al almacén a ver si es que tengo algún huevo guardado y no me he fijado pero creo que no si no me equivoco venga muérete pesado ahí estamos perfecto pues 10.000 de oro que nos llevamos y lo que quiera caer aquí 5.000 que tampoco es para tirarse de los pelos pero bueno vamos al de 25.000 esto ya es más interesante venga me he cargado dos perfecto y este pues daño arcaico no le llega pero lo podemos envenenar si se deja aunque de todas formas ahí estamos 5.000 más bueno pues lo de las guerras me ha mojado un poquillo el tema de tener que esperar porque a ver si tienes 5 batallas porque no las puedes hacer seguidas ya y te olvidas del tema pero bueno si el sistema es así pues hay que hacerlo así a ver si me acuerdo esta noche si no vengo excesivamente cansado y puedo hacer la lucha aunque no la grave por lo menos luchar y a ver si hay suerte y y bueno hacemos otra victoria para el grupo bueno tenía que haberle tirado al otro pero bueno fallo me cago en la leche menos mal que tiene el turno perdido otra vez fallo vamos a ver pero que cachondeos este ahí estás 5.000 de oro más para la pera para la buchaca que dirían aquí y última batallita joder como ha crecido este ¿no? está hecho bestia parda vale a ver a ver la escarabajo que hace forma coleóptera venga venga a la vez no me ha metido mucho anda que no dice anda que no verá el otro ole ahí va venga por brote serpiente y si no falla ya están muertos la última victoria conseguida menos mal a ver si vamos avanzando un poquitín más rápido porque en estos últimos niveles me he quedado un poco estancado como cuesta tantos millones subirlo todo pues se tarda bastante ya sabéis que yo no soy muy fan de ir cruzando los huevos y todas esas cosas pero bueno vamos a ver si tenemos algo porque no lo sé si en el almacén tendremos alguna cosilla no bueno por lo que decía antes del del legendario yo creo que no tengo ninguno por aquí vosotros me habéis dicho en los comentarios que sí pero bueno si me despista algo pues oye me decís donde está porque yo no lo veo además porque colocarlo no lo puedo colocar si no es en un hábitat legendario y huevos no me queda ninguno por abrir pues bueno chicos espero que os haya gustado como siempre ya sabéis si dais like compartís o comentáis os lo agradezco muchísimo de hecho muchas gracias por el apoyo que estáis dando a la serie veo que tiene todas sus visitillas todas sus visitas todos los días y veo con los comentarios como interactuáis entre vosotros además de que me contáis varias cosillas y yo voy tomando nota y pues nada pues si se sigue así la cosa pues perfecto nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos hasta luego